Arriba, dale. No. No, dale, dale. No, dale. Esa es la mano muy alta. No hay que salir, esa es la de aquí. ¡Gol! 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 Tranquilo. ¡Gracias! 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 Vamos Rama ¡Bien Nico! ¡Bien Nico! ¡Mota atrás! ¡Ari, ari! Venía abierto o si no! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. 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 Fuego, 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 fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Fuego, 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 fuego. Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. 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 ¡Gracias! 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 ¿Todo bien? Me duele mucho la costilla ¿No fuiste al médico todavía? Me hubiera sed, me parece Mañana pasada Papá estás pisurada Si, no No te quebraste, pero si se pisura A la noche, viste, cuando duermo no puedo dormir y desengustar, ¿verdad? ¿Puede ser? Solo que me duele, me levanto con dolor hasta que mi cuerpo se activa y ahí la flora un poco Capaz que es muscular nomás No, bludo Pero tenés que ir Si fuese muscular, ya fue, ya hubiese pasada Si, pa' mí una plaquita y chava la mierda Si El que me dice ¿Un chincho acá al frente? Si ¿Aquí ya termina? A las 9 ¿Y 9? Si ¿De 9 a 10? No, no, de 8 a 9 Ah, bien No termina tan tarde No, creo que se cayó el último ¿Y acá? A las 10 ¿Acá terminamos a las 10? Si, de 9 a 10 Re largo Re largo Re largo Si, bueno, ellos empezaron a las 12 ¿Acá al frente? Si Ah, igual ayer terminamos temprano, viste Si, pero pa' que se cayeron los dos últimos Los últimos, ¿dónde se cayeron? Bueno No, 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 no Jejo, atención a las girelas canned problemas ahl ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8. ¡Suscríbete! 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 ¡Dale la vuelta! ¡Sí! ¡Ya te vuelvo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Bien! ¡Cambio! ¡Voy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vos, Nico, vos, Nico, vos. Vos, Nico, vos, Nico. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Yale, vale! ¡Bien! ¡Fuerza! ¡Bien! 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 ¡Sí! ¡Fuera! ¡Bien! 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 Ya esta, ya esta, ya esta Pero choqué porque vienen enfrente de mi y yo les tengo la primera pelota El tiempo pues Siempre Sua ¡Cambio! 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 ¡Ven a otro lado, hermano! ¡Más chiquito! ¡Sotá,otá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!